enero 10 del 2014 estamos en méxico y ustedes vienen de de mérito mérida ahora sí que vamos a ayudar a cambiar a josé luís vamos a ayudar a cambiar a bueno pues tengo mucho problema con la baja autoestima con muchísima inseguridad estás seguro de eso? entonces no es muchísima, baja autoestima, mucha inseguridad estima, mucha inseguridad, tengo el problema de no saber decirlo a las personas cuando me piden algo antico, no sé decir no, todo tengo que encargar con todo porque no puedo decir no a las personas no sé decir no, afortunadamente es hombre porque si fuera mujer muy perjudicial eso y padezco de tartamudeo pero así de momento he leído me he superado bastante pero de momento puedo estar hablando bien o así si estoy en confianza o así pero a veces me trabo, a veces llego a algún lugar entonces me trabo y hasta no puedo ni hablar de nada porque voy a empezar como que a tartamudeo por nervios por inseguridad o sea no sé a qué se deba tal vez todos esos cuatro puntos están ligados sí porque ahora no a tartamudeo por nada no, como que me inspira la confianza no sé pero hay momentos que este tengo miedo hasta empezar a hablar porque me empiezo a trabajar por eso y eso me agobia demasiado que cuando pienso que ya lo superé como que ya no me ha pasado pero de momento me pasa y me ha sentido muy mal sí, es eso que va junto, ahora lo demás es que soy fumador no sé si eso también se puede lo quiere dejar lo quiere dejar ya le hice y todo pero no soy fumador de todos los días que la nicotina me tenga así atado sino que soy fumador que apenas bebo, tomo una copa o algo o una fiesta en la reunión me voy a fumar, lo que no he fumado en 15 días me voy a fumar en la noche y ya lo intenté y todo y vuelvo a caer o sea, es eso es eso, en eso no tengo constancia en dejarlo y en lo que es la alimentación y los ejercicios por mi propio bien, por salud no empiezo a hacer una dieta o empiezo a hacer ejercicios y lo dejo a la semana, a los 15 días en eso no he logrado, cada año en los enero, en los septiembre, con planes nuevos y todo comienzo muy firme y a la primera lo dejo o sea, no logro tener constancia en la alimentación, o sea, para bajar de peso o estar en un peso ideal o sea, eso y los ejercicios que tanta falta me hacen porque tengo escoriosis tengo escoriosis y es obligatorio que esté haciendo estos ejercicios y no los hago, o sea, mi alimentación está aguantando como que no, como que no los hago algo, algo me detiene hacerlos, me lo quiero hacerlos y comienzo y los dejo, o sea, siempre así, hace años que comienzo y los dejo, comienzo y los dejo sí, era eso, entonces, solo es eso, y pues te acuerdas lo que me platicó mi hermana Teren, que vivió en Chetumal cuando me platicó ya que ella se despidió, o sea, mi padre y mi mamá ya fallecieron entonces, ya me dijo que se despidió de mi papá, pues me pareció eso ¿Cómo llama tu papá? Rafael Bustillos ¿Tu hermana fue a Chetumal? Sí, este es el tema de Teresa Bustillos ¿Murió mi mamá, cómo llamó? Eh, Adela González ¿Tú que tienes buena memoria y cante? Pues cante sí se acuerda porque cante tiene una memoria extraordinaria Exacto ¿Tú que puedes acordar? Dios, no me acuerdo, a mí se me olvida Yo no me acuerdo, pero ahora voy a ver los vídeos y veo las caras y me recuerdo Venía de La Paz y vino con su hijo Ah, sí, sí, ya, 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 perfectamente La, que tenía, igual tenía escoriosis Sí, igual tiene escoriosis Es que me olvida Que tenía fibromialgia Y se la curamos llegando al sacrificio, el sacrificio azteca, ¿te recuerdas? Ah, sí, 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 sí Se llamaba LOL LOL, sí, 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 ahora sí me acordé Fue con su hija Sí, sí, ya con eso sí me acordé Estos son muy bonitas atrás Muy buenas atrás Ya, ya, ya Ya, perfecto ¿Cómo llama tu mamá? Adela González Pero qué memoria, de una se acuerda ante todos los detalles Y salió bien ella Sí, no, sí, ella me platicó tantas maravillas de esto Que después yo quedé invitado Apenas me entieré que sí Y ella hasta no lograba estar en la cama ahí No, yo hablo con ella de vez en cuando Por WhatsApp Y me dice que quedó muy bien Del problema que tenía, del dolor Y de cómo se lleva con su esposo Y todavía Bastante, bastante ¿Quiere dar el testimonio? ¿Ah? ¿Quiere dar ese testimonio de la hermana? Pues sí ¿La quiere dar? Sí, pero aquí ese testimonio se llama Se llama chisme, no se llama Ah Pero el peñalino Recuerda ese momento Que te afectó Vivéncialo Vivéncialo Siéntelo Ahora voy a contar de uno a tres Al llegar a tres Al llegar a tres Al llegar a tres Me dices lo que en ese momento estás pensando O imaginando Uno Dos Tres Estoy en el kinder Estoy en el kinder Y me oriné Me oriné Siento mucha Siento mucha vergüenza Siento mucha vergüenza Con la maestra y con los demás compañeros Con la maestra y los demás compañeros Después al regresar A mi casa Guardo mi ropa interior Mi pantalón corto Para que mi padre no se entere Porque siento mucha vergüenza Ajá Que me avergüenza una pena que se entere Que me vayan a regañar Vamos a mirar Yo veo que tu mano izquierda tiene cinco dedos ¿Tú te avergüenzas de tener uno de esos dedos? No ¿No? Yo veo que tu rostro tiene dos ojos ¿Te avergüenzas de tener uno de esos ojos? No ¿No? Veo Que tienes un pie derecho ¿Te avergüenzas de ese pie derecho? No No Yo veo que tu cuerpo tiene adentro algo que llama vejiga ¿Te avergüenzas de eso? No No, es parte de tu cuerpo Y yo veo que la vejiga tiene adentro un líquido que llama orina Es parte del cuerpo ¿Te avergüenzas de eso? No No Pues bien El cuerpo también tiene algo que llama esfínter Y es una valvulita Como una llave Que se abre para que salga ese líquido Todos, todos Tienen eso No hay un ser humano No existe Que no tenga vejiga Que no tenga orina Y que no tenga esfínter No existe Ni siquiera la maestra También lo tiene Entonces Lo que el niño hizo Es algo completamente natural El que se burle Como dice el cuento Está escupiendo para arriba Y le escupa, le cae en la cara ¿Por qué? Porque el que se burle También tiene orina También tiene osfínter También tiene pipí Todos No existe alguien que no Incluso hasta las estatuas de mármol en el Vaticano Tienen pipí O tú conoces alguna que no lo tenga Solo que no orinan Esa es la diferencia Y eso es lo que nos diferencia de una estatua Que la estatua no orina Pero el resto Todos los seres humanos Y todos los animales Todos No hay uno solo que no O sea Que lo que el niño hizo Es completamente natural Y claro El pantaloncito se moja Porque es que eso es una ley física Todo lo que es impregnado por un líquido Se moja Es normal Cuando tú eras bebé Te mojabas en el pañal Y tu papá Y tu mamá lo cambiaban Y no solo te mojabas También hacías lo otro Porque también es completamente natural Lo otro Es simplemente la basura El residuo Lo que ya sobra de sólidos En el proceso de digestión del organismo Completamente natural Entonces te perdonas Por haber sido tan bobito en ese momento Y pensar que eras un fenómeno Porque orinabas Es que me daba Vergüenza Pena No podía pedir ir al baño Algo me detenía Ah, ya eso es distinto Ya eso es diferente Pero el orinar es completamente natural Entonces Vamos a ir al origen De la pena El pedir permiso Para ir al baño Voy a contar de uno a tres Y tu mente te lleva hasta allá A un momento en el que se originó la pena Uno Pena Dos Tres Un momento en el que alguien hizo sentir pena al niño ¿Cómo se llama la maestra de la escuela? No, no lo recuerdo Ok Voy a hablar con ella Voy a hacer un cambio de rol Préstale tu mente Para que ella se exprese Voy a contar de uno a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Maestra Cuando los niños le piden permiso de ir al baño ¿Usted se los da? Sí Entonces, ¿qué pasó con ese niño? Con José Luis Que parece que le da pena pedir permiso ¿Usted qué opina de ese niño? Tal vez es Tiene mucha timidez Mucha timidez Para hablar Ajá Para pedir las cosas Ajá ¿Usted quisiera darle un poco más de confianza a ese niño? Para que él le pida permiso cuando tenga ganas de ir al baño Sí Bueno, maestra Bueno, maestra, hágalo Yo espero Explíquele a ese niño que eso es completamente natural Explíquele que a usted también le dan ganas Y usted es grande Sí, José Luis Sí, José Luis Puedes pedirme las veces que quieras ir al baño Nadie te va a negar ir al baño Puedes alzar la mano Puedes alzar la mano Decirme, acercarte a mí Decirme qué quieres ir al baño No, este, nadie te va a arrepender No, este, nadie te va a arrepender Vas a poder ir Vas a poder ir Y vas a poder ir Sin tener ninguna pena Ni tener que ornarte en los pantalones Vas a poder ir Hacer esa función que todos tenemos Que yo tengo Y que todos tus compañeros tienen Y que nadie se limita Ni le da pena hacerlo A partir de este momento puedes Pedir permiso las veces que Sientas el deseo o las ganas de ir al baño Muchas gracias, maestra Ahora sí déjeme con el niño José Luis, si ves Y tú, con esa pena que antes tenías Digo antes porque ya hoy termina Qué maravilla Que te estás dando cuenta De que eres tan completamente normal Como el resto de los niños Sí Ahora, José Luis Con ese amor que crees Y crees en ese corazoncito Ve profundo A otro momento que anteriormente Te hubiera afectado Sí ¿Qué está sucediendo? Recibo un golpe O sea, una caída Me caigo Cuando estoy pequeño De edad Me caigo en el pedal En el motor De una máquina De costura El motor se acciona Hace ruido Me asusta Y me da temor Me da mucho miedo Al verlo Mi madre Tal vez Creo que mis hermanos Me levantan Porque me caí Y me asusté Y estoy privado Estoy privado No me sale el llanto Estoy como que no puedo llorar Estás en shock Sí Se asustan Creo que me tiran agua En la cara Me pringan la cara Con agua Para que yo vuelva Para que yo regrese De ese shock Ese Susto De escuchar Me caigo con mi cabeza Con la cabeza Aplastar El control De ese motor Me produce Mucho miedo Mucho Me dio Mucho susto Ajá Me ha pasado Porque soy pequeño Ajá Tú has visto En la televisión Unos programas Que hacen De tumbar Fichas de dominó Y que las ponen Así Una detrás De la otra Detrás Detrás Y van formando Figuras Con esos caminitos De fichas de dominó Y ponen también Unas ruedas Que dan vueltas Cuando la ficha de dominó Lo acciona Y ponen unas luces Que se encienden Y Entre más Pongan Cosas distintas Se mide La capacidad Artística Y creativa De quien colocó Las fichas Pues bien También has visto Unos juegos De ajedrez Que los hacen Con figuras humanas En un parque Dibujan Un gran Tablero De ajedrez Y las personas Se disfrazan De alfil De caballo De reina Y entretienen A los espectadores Porque es un juego De ajedrez En vivo Pues mira Qué maravilla El azar Del destino Quiso que tú En ese momento De niño Participaras De algo De algo De algo De algo Te tumba Tú caes Con la cabeza Accionas El control El control El cien del motor El motor Genera un ruido Y produce Todo un movimiento Y tú formaste Y tú formaste Parte activa De eso Ahora que ya Lo entiendes Me entregas Ese susto Ese shock Que te dio Yo me lo llevo Y más bien Disfruta De eso En vivo O lo quieres Dejar diez años Más Y después Decides Si lo botas No quiero Quiero botarlo Eso Entrégueme eso De una vez Ya me lo llevo Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar Libre Coloca algo bonito Puedes colocar Un paisaje De mar La arena blanca El oleaje Que va y viene La brisa Las gaviotas Las palmeras Ondeando sus penaches Con el viento El sol El cielo azul O puedes colocar Cuando te estabas Subiendo a ese árbol O Aprendiendo a montar En bicicleta O jugando Con ese perrito ¿Qué colocaste? El paisaje Vale mar Con las olas Las gaviotas Descansando En la arena Eso quedó espectacular Eso quedó El otro mundo Ahora Con eso tan lindo En tu corazón Vuelve otra vez A ese momento Que me estabas Platicando En el que vas Por la calle Yo quiero ver Cómo lo vivencias ¿Cuál momento? Cuando ibas ¿Cuándo ibas con tu mamá O me parece Que caes Estaba Adentro de la casa ¿Adentro de la casa? Sí Estaba La máquina De costura Estaba Era de mi mamá Y estaba Dentro de la casa ¿La máquina De costura Estaba yo Dentro de la casa? Sí ¿Y qué sucede? Me resbalo Me caigo Choco Mi cabeza Choca con el control Se acciona el motor Empieza a sonar Y me produce Mucho susto ¿En ese momento También te produce susto? ¿Me lo entregas? ¿Yo me lo llevo? Sí Entrégame ese susto Que falta Sí Vámonos Vámonos Susto Vámonos Fuera Ahora Llena ese espacio De algo bonito Puede ser de risa De alegría Sí Y ahora Vuelveme a platicar De ese momento Tal como pasó Ya no lo voy a tener Ajá Mira qué maravilla Vas muy bien Ahora con ese amor Que crees Y crees en ese corazón Ve profundo Ve profundo a otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Ya ¿Qué está sucediendo? Hay una reunión En mi casa Familiar Están reunidos Mi madre Algunos de mis hermanos Estamos comiendo Y digo No sé qué palabra Decía Pero Tal vez Tartamudí Y mi hermana mayor Me hace burla Estoy Soy un Niño Tal vez Como de 10 años O algo así Y me hace burla Al trabarme O tartamudiar ¿Cómo se llama tu hermana? Aida Luz O sea Aide ¿Aide? Sí Aide Quiero hablar un momento Con ella Uno Dos Tres Cambia Aide ¿Te burlaste del niño? Sí ¿Por qué? Pensé que Que era Una broma Una broma Familiar Que todos se ríen Y tal vez Me burlé Sin Una mala intención Ajá Es muy importante Eso que estás diciendo Que no había mala intención Sino que simplemente Quería hacer una broma Familiar Aprovechando que todos Estaban allí Para Alegrar el ambiente Desafortunadamente Lo hiciste a costa De tu hermanito Y él se sintió mal Entonces ¿Quieres que te perdone? Sí Ya Vamos a hablar un momento Con él José Luis ¿Perdonamos a tu hermana? Sí Quiero Quiero perdonarla Eso A ver Perdonémosla Yo me llevo ese sentimiento Vámonos 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 Fuera Ahora En ese espacio Que acaba de quedar libre Vamos a mirar Qué ponemos Científicos mexicanos Después de hacer muchos ensayos Llegaron a una conclusión La risa Es un remedio Infalible Tanto Que en algunos hospitales Mexicanos Y colombianos Están tomando por costumbre Llevar payasos A los pabellones clínicos Donde hay niños En recuperación Porque está demostrado Que haciendo reír A estos niños Ellos sanan más pronto Y resulta Que tú ahora Allí en esa reunión familiar Hiciste reír Digo hiciste Porque Ellos se rieron Y al reír Qué rico Que le transferiste De alguna manera Salud Bienestar A tu papá A tu mamá A tus otros hermanos Pero yo observé algo Que tú no reíste Y yo he visto Que cuando alguien Lleva una torta Un ponqué Y lo distribuye Entre los amigos Que están allí Es costumbre Que él también Coma Una tajada Una porción De esa torta En este caso La risa Todos participaron De esa risa Y tú Que fuiste El que proporcionó Ese momento Tan feliz No lo disfrutaste Por bobo No Regresa a ese momento Y disfrútalo Incluso Hazlo reír más Imagina Que él es tartamudea Pero lógico Es ficticio Es simplemente Para hacerlo reír Y haz ahí cualquier Payasada Para que tu mamá Y tu papá rían Y eso les da bienestar Les da salud Sí ¿Qué está sucediendo? Pues estoy Estoy Haciendo Broma En el tartamudeo Como que Se ha fingido Esa es Eso se llama Payasada Pero lo importante Hacerlo reír Para que se ríen Eso Y no me afecte Eso Mira que lindo Vas muy bien Ahora con esa alegría En tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado No 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 recuerdo Otro momento Que Que me haya afectado Mucho Entonces Le voy a pedir A tu mente Que te lleve A un momento En el que se originó La baja autoestima Contaré De uno a tres Uno Baja autoestima Dos Tres No No lo logro Pensar En qué momento Se habrá originado Entonces En la secundaria En la secundaria En la secundaria En la cual Pues Me estoy sintiendo Menos Que las compañeras Las jovencitas Que me atraen Pero Siento como pena Dirigirme A hablar Dirigirme A ellas Siento Siento que No me van a hacer caso Que No me van a tomar En cuenta Que No sé Siento pena Hablarles Hay compañeras Jovencitas Que me atraen Pero Me da pena Hablarles Me da miedo Que me rechacen Vamos a Imaginar Que va a comenzar Un partido De fútbol Y salen Los primeros Jugadores A la cancha Los del primer equipo Y empiezan Todos a decirle Al capitán Capi Y si me lesionan Capi Y si en mitad Del partido Me hagan Adir al baño Que hago Capi Y si de pronto Me sacan Tarjeta amarilla Capi Y si nos golean Capi Y si de pronto El público Nos hace rechifla Capi Todos Todos quejándose Todos quejándose Todos con mentalidad De derrotados En cambio Salió el segundo equipo Y eran Bueno capitán Mírenlos como están Los del frente Mínimo empate Pero de aquí salimos Triunfadores Si me sacan Tarjeta roja Pues que pongan La verde Para que completen El semáforo Todos con mentalidad De campeón ¿Cuál de los dos equipos Crees que ganó El partido El segundo El segundo Es que eso es evidente No hay ni que escoger Pues bien Imagina Que ese partido Va a ser ahora En la escuela En la secundaria Y Los contrarios Están allí Y están las niñas Muy lindas Y hay que competir Por ellas Entonces sale El primer jugador Y dice Ah Y si me rechazan Y si no me hacen caso Y si no me escuchan Y si de pronto No me inspiro Al hablarles Sale el siguiente Contendor Bueno Lo que es este primero Que salió Este ya no es competencia Para nosotros Olvídese Mírelo Ni siquiera Participa en el juego Eso ya es pan comido Sale el tercer contrincante Y dice También con mentalidad De triunfador Ahora si ¿Cuál crees que ganó? El equipo Claro Es evidente Afortunadamente Yo encontré algo Estuve buscando En todas las notarías Públicas de México Algún documento Donde dijera Yo José Luis Me comprometo A seguir actuando Como derrotado En el resto De mi vida Y el notario Me decía Señor ¿Usted está seguro De que él firmó Ese documento aquí? Pues si estuviera seguro No estaría aquí buscando Yo me imagino Que ustedes están conectados Nacionalmente Con una base de datos No señor Yo he consultado En todas las notarías En las de Mérida En las de Yucatán En las de El DF Y no aparece Ah bueno Eso es una buena noticia Entonces que le tengo A José Luis José Luis En ninguna parte Firmaste que tenías Que seguir actuando así O sea que perfectamente Puedes ir ya al campo Deportivo A competir Anda Y te voy a decir algo El otro día Llevé a instalar Un computador A una empresa Y estaban En una reunión De vendedores Con el jefe Y mientras yo Instalaba el computador Escuché lo que el jefe Le decía A esos nuevos Vendedores Que habían acabado Vincular a la empresa Y les decía Miren Está demostrado Por estadísticas Que por cada Diez clientes Que ustedes visiten Nueve Les van a decir Que no Pero uno Les va a decir Que sí Eso ya está Demostrado O sea que Tranquilamente Salgan a vender Que visitaron La primera tienda Y el dueño Les dijo Que no Alégrense Porque ya solo Faltan nueve Que visitaron El quinto Les dijo Que no Alégrense Porque ya El que les va a decir Que sí Está a cuatro opciones Y efectivamente Al llegar a uno Les dijo Que sí Pues aquí Es lo mismo De nueve niñas O de diez niñas Nueve A lo mejor Te van a decir Que no Pero una Te va a decir Que sí Porque ellas También están Esperando Pero no se atreven Porque Las normas Sociales Tú sabes En México Cómo son Le impide Que sean Las niñas Las que Flirteen A los niños Pero ellas Están Emocionadas Mirándote Y están Ansiosas De que tú Les hables Vamos Hazlo Sal a la cancha Sí 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 Ya estoy ¿Cómo vas? ¿Todo en galán? Sí Estoy 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 Pudiendo Hablar O Comunicar Maravilloso Vean Teníamos en la secundaria Un galán Y no nos hemos dado cuenta Un Rodolfo Valentino Pero déjele alguna A los compañeros ¿Cómo te sientes? Estoy sintiendo mejor ¿Súper? Sí ¿De lo mejor? No es sino que le pongas El de adelante Y eso queda espectacular En vez de decir Lo mejor Le pones un de Y queda De lo mejor No, no me siento De lo mejor Ajá Estoy sintiendo De lo mejor Bien Ajá Súper maravilloso Ahora Con ese amor De lo mejor Que está brotando En tu corazón Cada vez más Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Que anteriormente Estuviera relacionado Con baja autoestima O inseguridad Sí ¿Qué está sucediendo? Pues Tengo inseguridad En casarme O no casarme Me caso O no me caso Mira Acaba de entrar al grupo De inseguros Y ese grupo Y ese grupo Es inmenso Tú sabes Por qué Los tréboles Se han acabado En las praderas mexicanas Porque todos Los enamorados Se van a la pradera Arrancar el trébol Y empiezan A quitarle las hojitas Me caso No me caso Me caso No me caso Por eso Por eso El campo mexicano Se ha quedado Se ha quedado Sin tréboles Porque todos Los enamorados No conozco El primero Que no Sienten eso mismo Que tú estás sintiendo O sea Que bienvenido Al grupo Me caso No me caso Me caso No me caso Y le van arrancando Las hojitas Al trébol O sea Que tranquilo Eso es Completamente Natural El tener susto De algo desconocido Y que va a ser Un cambio Para toda la vida Aunque tampoco Porque incluso La gente se separa Pero por lo menos Es un cambio Grande en la vida Sí Entonces hágale Tranquilo Que eso también Tiene reversa Aunque lo ideal Sería que no Pero Tiene reversa Entonces Decisión Que tomes Tranquilo Que puedes Cambiarla luego Entonces Toma una decisión Yo quiero ver Cómo te va Toma una decisión De casarme Ajá No sé Si Haya sido La mejor decisión Pero Es progresiva Toma una decisión Maravilloso Maravilloso Con inseguridad Con inseguridad No estoy Pues no sé Son muchos eventos Pequeños Ajá Tal vez a la hora De enfrentarme A clientes Para venderles Ajá En momentos En que Tengo temor No poder Hablarles No poder Desenvolverme Bien No poder No poder Hablar Despacio Bien Sin tartamobiar Demora Que me rechacen Tal vez Al no poder No poder Vender Esos son Varios eventos Muchos clientes Ok Vamos a eso Pero voy a comenzar Con una pregunta Deportiva Tú sabes De competencias Atléticas ¿Sabes de deportes? Casi no Casi no O sea Muy poco Ok Pero la pregunta Que te voy a hacer Es sumamente fácil Incluso te voy a dar Gabelas Puedes preguntar Al público Puedes llamar A un amigo Por teléfono O negociamos 50-50 Voy con la pregunta Hace 47 años 9 meses Hubo en México Una competencia Muy importante Iban a dar la largada A miles de competidores Tenían que pasar Por unos laberintos Largos Y muy oscuros Tenían que aplicar Estrategias Usar mucha inteligencia Y daban el premio Solo Al que encontrara Porque había que encontrarlo Un determinado punto Y lo tocara A ninguno De los competidores Le dieron seguridad De que iban a ganar A ninguno De los competidores Le mostraron En un mapa El camino Simplemente le dijeron Es un punto redondo Más o menos De determinado tamaño Y está al final Del camino Encuéntrenlo O sea Cuando dispararon Para dar la largada Todos los competidores Eran inseguros De que iban a llegar Porque a nadie Le dieron seguridad De nada Pero todos los competidores Pusieron lo mejor En el recorrido Todos los competidores Aportaron lo mejor De sí En la competencia Y esperaron A que el destino Diera los resultados Y solo uno ganó ¿Tú sabes El nombre De ese que ganó? Sí ¿Quién ganó? Este José Luis José Luis José Luis Dijo al planeta Tierra Como el mejor El triunfador El vencedor El capaz El mejor de todos ¿Qué significa? Que eso está En los genes De José Luis Eso está En la información genética ¿Qué quiere decir? Despierta a ese campeón Que está ahí Actívalo Poténcialo Incluso José Luis No solo ganó Esa competencia Que fue muy importante Y fue contra miles Ganó Algo que para los políticos Norteamericanos Tiene mucha importancia No sé si sabes De política gringa Pero para ellos Es muy importante Ganar lo que llaman La primaria Porque saben Que el que gane La primaria Lo más seguro Es que llegue A la presidencia De los Estados Unidos Pues resulta Que José Luis Ganó la primaria Y no solo ganó La primaria Ganó también La secundaria Y no solo eso Ha ganado más cosas En su vida O sea Es que ese campeón Está ahí Latente Porque eso viene De la genética Eso viene Desde hace 47 años 9 meses Que lo demostró Bueno Ahora Vayamos a otro Vayámonos a los gringos Allí En Nueva York En Manhattan Tienen un lugar De mucho simbolismo Para ellos Es una pista De patinaje Que en diciembre Que en diciembre Se llena de gente Patinando Y al patinar Y yo fui uno de ellos Caen Yo fui uno Que mis hijos Se burlaban de mí Porque yo no patinaba Me empujaban Y me iba con los brazos Así aguantando equilibrio Hasta que Pruncaía Y se tenían que acercar Esos ayudantes Que ellos tenían allá A levantarme Y yo les decía A mis hijos Cuando se reían Yo también me reía Tranquilo Lo que pasa es que Yo patino así Y cuando me caía Les decía Yo no me caí Yo me bajé Lo que pasa es que Me bajé así Y todos reíamos Y yo veía Que mucha gente Patinaba Muchos Y Los pobres Ya no en Manhattan Sino en México En Colombia Pues como no tienen Pistas de hielo Los papás Les compraban Unos patines Con rueditas Y eran felices Patinando Y el más pobre Cuando no tenía Los patines Entonces cogía Un cartón Le echaba parafina Con una vela Por debajo Y se echaba A rodar A patinar Por una loma Ahora Hago la pregunta ¿Tú conoces Algún niño Que no haya patinado Nunca? ¿Lo conoces? Pobre o rico Pero ha patinado O en el pantano En el lodo Cuando está lloviendo O resbala Y cae Sobre el control De una máquina De coser Pero todos Hemos patinado ¿O tú conoces Uno que no? No No, yo tampoco Lo conozco No lo busque Pues resulta Que hay muchas Maneras de patinar Una Es en el lodo Otra En el hielo Otra En el pavimento Con Rueditas Otra Al hablar A veces También patinamos Y es Completamente Natural Tanto Que la maestra Para enseñarnos A patinar O sea Que no nos cayéramos Al hablar Nos enseñaba Algo que decía R con R Cigarro Rápido Corren Los Carros Del ferrocarril Por los rieles En fin Nos enseñaban Un montón De técnicas Para que aprendiéramos A patinar ¿O a usted Nos enseñaron eso? Claro que sí A todos Nos enseñaron La pronunciación De la R Porque era Cuando más Patinábamos Conclusión ¿Te perdonas Por haber sido Tan bobo Y haberte Sentido mal Porque estabas Patinando Al hablar? Sí Claro Es que para la bobada No han inventado Nada en México Todavía Yo me llevo eso No Disfrute El patinar Góselo Vámonos Sí Fuera Esa es Entonces ahora Imagina Diferentes Situaciones En las que Patinaste Pero ahora Sí disfruta Las gózalas Y recuerda Aquello de La risa Remedio infalible Si le sacas Una sonrisa A alguien Qué rico Le alegraste El día Sí Sí Entonces imagínalo Proyectalo en tu pantalla mental Diferentes situaciones En las que al patinar Hiciste sonreír a alguien Ya está ¿Y cómo te sientes? Bien Maravilloso Maravilloso Eres un apóstol de la salud Y ahora con ese amor que crece más y más en tu corazón Busca profundo algún otro momento relacionado con inseguridad Un momento de amor Un momento de amor Sí 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 Ya está ¿Y cómo te sientes? Muy bien Sabe lo mejor Maravilloso Sí Súper Ahora Vamos Al origen del temor a decir no Sí Voy a contar de una a tres y tu mente te lleva Uno Dos Tres No logro identificar Desde cuándo Ajá Tiene muchos años Pero no lo voy a saber A partir de cuándo Tal vez fue siempre Ajá El querer complacer a todos Ajá El querer este Cargar con todos Ayudar a todos Lo que me piden Tengo que estar viendo Que se pueda hacer O ver cómo hacerlo Para agragar a las personas Ajá Y tal vez Tal vez me voy a sentir rechazado Si digo que no puedo hacer algo Ajá Ajá Pero no logro Y voy a comenzar Y voy a comenzar por alguien Cercano Año 1948 En la India Un señor flaco Vestido así Con una especie de túnica Unos lentes redondos Entrando ya A la edad madura Muy flaco Parecía un Gandhi Sí Con una fortaleza tal Que logró vencer a los ingleses Sin hacer un solo disparo Ojo Que quede claro lo que estoy diciendo Venció a los ingleses Sin hacer un solo disparo Bueno Y por qué hago énfasis En lo del disparo Y por qué mencioné En el año 1948 Porque A pesar de que con su actuar Le dio la libertad a la India Uno de sus paisanos Que quede claro Sus paisanos Un indio Segó la vida de Gandhi Con un disparo Lo mató a quemarropa No logró darle gusto A su misma gente Vámonos con el señor Segunda Un tal Jesús Predicó el amor El perdón Pero no logró darle gusto A toda la gente Nada menos que los sumos sacerdotes Ojo Que interesante Él se pasó su vida Predicando el amor Y el perdón Y eso no le gustó A los sacerdotes Y como ellos tenían El poder político Ordenaron crucificarlo Pero aún allí En ese momento En que lo quisieron Humillar al máximo Porque lo crucificaron En medio de dos ladrones Como un delincuente Él solo cargó una cruz No cargó la cruz De los otros dos ladrones Cada uno tuvo que cargar Su propia cruz Conclusión Es difícil darle gusto A todo el mundo No lo logró Jesús Conclusión Cada uno debe cargar Su propia cruz Sí Entonces Podríamos seguir mencionando Más casos Pero ya queda claro De que no Se le puede Es imposible darle gusto A todo el mundo No lo logró Gandhi No lo logró Jesús Y tampoco lo va a lograr Un mexicano Llamado José Luis Pero Vamos a otro momento Al momento tecnológico Han inventado Dos dispositivos Que han servido Mucho a la humanidad El uno Es la veleta Se utiliza Para indicar La dirección del viento Es un dispositivo Que tiene forma De flecha Y gira Como ya lo dije Con el viento A veces está Señalando el norte A veces señala el sur A veces el oriente El occidente No tiene posición No tiene posición Es la veleta Que por lo menos Que por lo menos Se entretiene uno Viéndola dar vueltas No señor No señor Si no fuera por la brújula El caminante No hubiera encontrado El camino Todavía estaría perdido La brújula Le indica el norte A la gente Le marca un rumbo Pues bien Hay personas Que en el actuar De su vida Funcionan Como veletas No tienen Posición propia No tienen personalidad No son ellos Están pendientes Del viento De la crítica Están pendientes Del viento De la alabanza De la adulación Están pendientes De me dijo No me dijo Me quiso No me quiso Me miró No me miró Son veletas Vicente por ejemplo Yo quise saber Qué era Y pregunté a la gente Para dónde va Vicente Y todos me respondieron En coro Vicente va Para dónde va la gente Era veleta Pues resulta Que hay personas Que actúan Como brújulas Le marcan Un rumbo Un norte A su destino Un rumbo A su vida Son brújulas Son los líderes Bueno Y en la familia Qué sirve más Un papá veleta O un papá brújula El papá veleta No le sirve a nadie Porque es hoy Piensa una cosa Mañana piensa otra Hoy cambia de parecer Porque sus vecinos O sus familiares Dijeron aquello Es veleta No sirve para nada En cambio El papá brújula Orienta a los hijos Les indica el norte Les señala el rumbo Ahora José Luis Si en un ayer Que hoy terminó Actuaste como veleta No eras tú Por estar pendiente De los demás Quisieras cambiar Y convertirte en brújula Maravilloso Entonces yo a partir de este momento Te nombro brújula Y ahora sí Como brújula que eres Ya le puedes indicar El norte a tu familia Ya puedes decir No Ese no es el camino No Ese no es el rumbo No Porque ahora eres un líder En tu familia Vamos Visualízalo Proyéctalo en tu pantalla mental A ese nuevo familiar Que hoy comenzó El resto de su vida Brújula No Por ahí no es No Eso no lo deben hacer No No estoy de acuerdo ¿Y por qué? Porque ya eres brújula Para orientarlos Para guiarlos Entonces visualízalo A ese José Luis Que hoy comenzó El resto de su vida Sus últimos 43 años Como todo un líder ¿Cómo te sientes? ¿Sabe lo mejor? Claro Todo un líder Brújula Orientando a los demás Guiando Sí Así es Ella me siente mejor Ahora Campeón Vamos a intentar La comunicación Con tu papá Voy a contar De una cinco Y le preguntas A tu papá Que si él está bien Dónde está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy bien Me siento bien Mi padre Falleció cuando Yo tenía siete años Y tal vez No tuve O quedaron muchas cosas Para que él me enseñara Y que yo Muchas cosas Por decirle No supe Supe cuando falleció Pero no me di cuenta Por estar muy pequeño De siete años Lo que falleció Fue el cuerpo Material que tenía Tu papá El cascarón Su espíritu Ya trasciende En otra dimensión Y si lo permiten Él se puede Comunicar contigo Mentalmente En este momento Espiritualmente Habla con él Papá Quiero Despedirme De ti Bien Decirte Unas cosas Que no No tuve Tiempo De decirte De decirte Que Te Quiero mucho Siempre Te he querido Muchísimo A los pocos años Que pude estar contigo Me enseñaste Muchas cosas Y me ha gustado Poder estar Este Más tiempo A tu lado Pero pues No Las cosas No se dieron así Pero no me importa Porque En alguna parte Tú estás Y en este día Pues quiero Terminar De Despedirme De ti Para Para estar En paz Contigo Es lo que yo Deseo Para Para Lo que deseo Comunicándome Contigo En este momento Donde quiera Que te encuentres Que estés Espero que te encuentres bien Espera a ver Que responde En tu mente Si ¿Qué te dice? No 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 siento La respuesta La comunicación Es telepática Es intuitiva Es mental Porque Él ya no puede Hablar Como yo Porque Él no tiene Cuerdas vocales La comunicación Es completamente Psíquica Él responde En tu mente Como si tú mismo Pensara La respuesta ¿Qué te está diciendo? Si me está diciendo Que Que Él también Me sigue Queriendo mucho Me está diciendo Que Él también Me sigue Queriendo mucho Que Quiere verme Realizado En todos los aspectos Que quiere verme Realizado En todos los aspectos Que está Muy orgulloso De su hijo Que está Muy orgulloso De mí Y que Por siempre Estará A mi lado ¿Lo quieres Abrazar? Sí Abraza ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Pregúntale Que si le quiere mandar Algún mensaje A alguien ¿Quieres Papá ¿Quieres Mandarle Algún mensaje A alguien De los hermanos De De la familia De la familia ¿A quién? El mensaje Es que Que quiere Vernos Como hermanos Al no tener Ya a nuestra madre Él me dice Que Nos envía El mensaje De que Permanezcamos Unidos Como Hermanos Hermanos Permanezcamos Siempre Juntos Y apoyándonos Los siete Hermanos Yo y mis seis Hermanos Es el mensaje Es el mensaje Que Que Él decía Enviarnos A sus hijos Ok Maravilloso Cuando Termines De hablar De Con Él Y te Despidas Me Dices Si Dices ya está maravilloso entonces ahora para celebrar ese encuentro tan lindo que mejor que ir a la playa y disfrutarla celebrarla sentir el aire fresco que viene del mar sentir el rumor de las olas que relaja el granido de los pájaros de las gaviotas y sobre todo sentir esa salud ese bienestar de ese aire fresco puro ahora que estás allí te hago una pregunta sí respirarías el humo que sale de la chimenea de una fábrica estando en el mar sí, estando ahí disfrutando ese aire fresco de la playa puro limpio si pusieran a tu lado una chimenea de una fábrica por la que está saliendo humo te acercarías a respirar ese humo no no para nada para nada tendrías que estar loco para hacerlo pues bien resulta que han inventado unas chimeneas portátiles miniatura de bolsillos que son miniatura sí, pero son chimeneas que son de bolsillos sí, pero son chimeneas a ver, miremos que es una chimenea es algo tubular que por un extremo espele humo y adentro quema una basura para producir el humo ah, pues bien entonces lo que yo estoy diciendo si es una chimenea y lo llaman cigarrillo porque si lo llamaran chimenea no se venderían y si las pintaran de gris o de negro tampoco se venderían pero son chimeneas pues te voy a explicar lo que eso quema por dentro allá en el campo el campesino va recolectando las hojas de tabaco para hacer esas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo y va haciendo una rume una pila con las hojas esperando que llegue el día en que viene el camión a llevárselas para la picadora pero las cucarachas tú sabes que están en todas partes ¿dónde no hay cucarachas? pues se meten por entre las hojas del tabaco y allí el cucaracho y la cucaracha hacen las cucarachadas y tienen cucarachitos bueno y el popó de esos animalitos ¿a dónde cae? ¿a dónde más va a caer? encima de las hojas de tabaco y el orín igual orín de cucaracha ahí cae bueno y las ratas ¿dónde no hay ratas? hasta en Alaska son ratas con uniforme con abrigo con chamarra pero son ratas pues se meten por entre las hojas del tabaco y el ratón y la rata hace sus ratonadas sexuales y tienen sus ratoncitos y al igual ellos son seres vivos que también tienen que hacer popó y orinar y la rata es femenina y por consiguiente el periodo y aún derrama todos esos líquidos encima de las hojas del tabaco pues en cierto momento el campesino para poder arrumar más cantidad de hojas se para encima de la rume y empieza a saltar a brincar para aplastarlas oiga y aplasta esas cucarachas y eso haga de cuenta exprimiendo creme dientes eso sale una cosa así blanquecina de las cucarachas y se desprenden las alas y todo eso va quedando revuelto así entre las hojas del tabaco pues bien en cierto momento llega alguien en un camión a llevar seso para la picadora pero esa persona viene manejando hace varias horas y tiene su necesidad fisiológica y corre rápido apurado y se esconde detrás de las hojas del tabaco y hace su necesidad bueno ¿con qué se limpia? dígame la verdad ¿de dónde va a sacar papel higiénico ahí en esa montaña en ese campo? no, no, no hay ¿con qué se limpia? ¿con lo que está pensando? con las hojas claro se limpia con las hojas ¿y a dónde las tira? a la rume porque él sabe que todo eso lo van a picar y lo van a quemar pues bien una vez que hace su necesidad monta todo eso al camión y se lo lleva para la picadora y allá prepara esos cigarrillos esas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo pues yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería eso que lleva alas de cucaracha popó de rata orines de camionero y no decir qué más cosas ahora sí huele inhala ese olor siéntelo siente esa porquería eso dan ganas de vomitar las náuseas toda esa revoltura ya de popó de camionero orines de rata alas de cucaracha no se vaya a vomitar aquí aguántese un poquito son náuseas no yo me llevo esto de aquí rápido yo soplo eso yo lo soplo ya casi me vomito ya ya más bien sigue allí en esa playa sintiendo ese aroma del mar ese aire fresco del campo las flores afortunadamente hoy tomaste la decisión de ser libre 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 ya casi me vomito libre a partir de hoy vas a disfrutar ya tu libertad porque hoy tomaste la decisión de no más esa porquería libre ahora que sientes esa sensación de libertad ahora que sientes esa alegría inmensa en tu corazón prepárate que vamos a regresar voy a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes apagues la luz colóquen la cabeza la almohada cierras los ojos dormirás plácido y profundo hasta el otro día a no ser que haya algo especial para hacer y despiertes tus sueños serán agradables profundos placenteros y cada día al despertar te sentirás todo un campeón todo un triunfador seguro positivo entusiasta cariñoso tierno dulce y si patinas al hablar ya eso no te va a preocupar ¿quién no ha patinado? todos hemos patinado ¿quisiste sonreír a alguien? maravilloso le alegré el día entonces ahora sí contaré de uno a cinco uno poco a poco comienzas a regresar mientras tanto disfrutes a playa gózala dos sigues regresando te sientes livianito livianito como flotando como si fueras una pluma de Mérida tres sigue regresando cuatro preparado que va a despertar lleno de salud lleno de bienestar el hombre más feliz del universo cinco despierta qué sensación tienes pues de de bienestar sí así es ¿recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana? definitivamente sí es algo integral que que reconforta y que hace sentir como no sabió lo sentido antes para enseñar ¿sabes? los que no se pueden dar el lujo de viajar y venir aquí ¿permites compartir la experiencia? sí sí entonces voy a dar mis datos guten morgen buenos días estimados amigos y colegas me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania en la ciudad de Colonia del 27 al 30 de junio este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalunos quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos además este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal no dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva los cupos son limitados así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejia.com los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbe-te ya un saludo un saludo un saludo que está ¡Gracias!